Toti, este nombre de Undujaga es muy conocido en Chile, ¿no? Ahora, además de los vinos de Undujaga, estamos aquí con los Coile. Exactamente, Coile es nuestro proyecto, Beto, que tenemos con mi familia desde el año 2007. Es una vinícola biodinámica que está en el Valle de Colchagua, que nos focalizamos en hacer vinos de terroir, 100% de un origen, en donde el respeto por el suelo, por la cultura y por la expresión del lugar es lo que nos motiva a hacer estos vinos únicos, que estoy muy contento de volver aquí en Brasil de la mano de mis amigos y poder disfrutarlos juntos. Es una rareza muchas veces en el mundo hablar de vinos de basalto o de origen volcánico. En Chile tenemos toda la cordillera de los Andes, de origen volcánico principalmente, que le da un sello a los vinos muy especial por su alto contenido en fierro, en magnesio, una tipicidad de un amargo muy suave en los vinos, algo muy relacionado al cacao y al café, producto muy de andinos de la cordillera de los Andes. Y creo que ahí está una de las grandes características de Coimbe, que junto a este trabajo de respeto al origen, da vinos con mucha tipicidad. ¿Por qué eligió al ser vinos biodinámica? Para mí era el camino lógico a seguir, más cuando comenzamos un proyecto desde cero, el año 2007 con mi familia, después de más de 130 años de historia de mi familia en el negocio vitícola, pensé que el futuro, mirando al largo plazo, era siempre respetando el terroir, siempre dando un producto 100% natural. Yo soy un amante del vino, me encanta tomar el vino y me gusta tomar vino que no tiene productos químicos en él. ¿Por qué tomar productos químicos si podemos hacerlo naturalmente, no? ¿Crees que ese es el futuro del vino? 100% estoy convencido que las nuevas generaciones no solamente van a buscar productos orgánicos, sino que lo van a exigir. Y por ahí va a venir el futuro de la agricultura en general, libre de cualquier producto químico, alimentos que alimenten el alma. Yo siempre hablo, Beto, no de la agricultura convencional y la agricultura biodinámica orgánica. Creo que nosotros, los agricultores orgánicos y biodinámicos, somos los que practicamos la agricultura convencional, que se practicó por, como bien tú dices, más miles de años. Fue después de las guerras mundiales cuando entraron los productos químicos y ellos hicieron de la agricultura la agricultura química, que llevamos sufriéndola por 50 años. Creo que es el minuto del cambio, el mundo lo pide y las nuevas generaciones lo van a exigir. Ahora, Chile es un país muy especial en ese sentido. ¿No crees que Chile debía ser un país orgánico totalmente? Creo que Chile tiene un clima mediterráneo excepcional, muy único a nivel mundial. Son muy pocas las hectáreas a nivel mundial que tienen un clima con estaciones tan marcadas como Chile. Un verano muy seco, un invierno lluvioso, sin humedad prácticamente, con la influencia del océano pacífico que refresca todos los viñedos. Chile es un potencial productor orgánico al 100%, estoy de acuerdo contigo.